Hola, bienvenidos al sorteo 6327, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy jueves 14 de octubre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuenten nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Hoy gana el número 5, 2, 1, 2, resultado 52, 12, 5, 2, 12, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue lo en Pagatodo para todos. Gracias.